Desde América Latina se han dado reacciones a las declaraciones del Departamento de Estado estadounidense, tras las críticas por el apoyo que ha ofrecido China a la región en torno a las vacunas y su distribución. La propuesta de China es diferente. En lugar de ejercer una estrategia de un nacionalismo de la vacuna, o sea, primero vacuna a los míos y después voy a ver si queda algo para los demás, China ha tenido desde el primer momento un compromiso, que usted recuerda que el presidente chino lo manifestó ya el año pasado en la Asamblea Mundial de la Salud, que la República Popular de China haría un esfuerzo de producir una vacuna y que esta vacuna fuera accesible a nivel mundial, que fuera un bien público. A juicio de los expertos, las críticas contra la vacuna Sinovac son parte de una estrategia política de Estados Unidos que busca desacreditar a China y las acciones que ha llevado a cabo en su lucha global contra la pandemia. Aquí no hay que ser ingenuo, ¿no? Estamos en medio de una guerra. O sea, que el tema del enfrentamiento a la pandemia no es solo un problema de luchar contra el virus y sus defectos, sino que también de ubicarnos en un proceso que está cargado de intereses políticos, ¿no? De cómo se alinean los intereses a nivel internacional y cómo se fortalecen también ciertas apuestas económicas, ¿no? Que buscan salir con ventaja de todo eso. Entonces, sí, hay críticas que aparecen periódicamente, ¿no? Y como también usted sabe, no solo en relación a la vacuna, pero al mismo origen de la enfermedad, ¿no? En torno a la flexibilización de las reglas de patentes sobre las vacunas contra la COVID-19, las acciones ante la expansión de la vacuna china en los países de América Latina son consideradas tardías y reaccionarias. Ahora, yo diría también, entonces, aplaudir una declaración, ¿no? De liberalización de patentes un año después, casi, de que en realidad la discusión de patentes era efectiva, ¿no? En el 2020, aplaudir eso hay que leerlo más en clave de una declaración geopolítica para poner algunas trabas a la expansión de ciertas vacunas, como las de China en América Latina y el Caribe, más que a que Estados Unidos está preocupado por responder a la emergencia de salud pública. China ha declarado la vacuna desarrollada en su país como un bien público de acceso universal y la ha puesto a disposición de quien la necesite, atendiendo el compromiso de ayudar a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica, a luchar contra la situación pandémica. China ha declarado la vacuna de patentes un año después,